Bienvenidos a Universal Geek, soy Mr. Panda, hoy estrenando un segmento algo muy diferente a lo que están acostumbrados a ver en el canal Estoy emocionado porque he querido realizar en un estilo de podcast El primer podcast que vamos a estar realizando es puro audio, vamos a estar subiendo a mi canal obviamente Pero ya posteriormente cuando vayamos avanzando vamos a estar ya apareciendo a pantalla Pero estoy emocionado, estoy emocionado porque este primer podcast siempre lo quise hacer con una persona que llevo conociendo hace mucho rato Que prácticamente me ha ayudado a crecer en el canal y hemos estado ahí compartiéndose muchos años, ¿verdad? Hace, no sé, unos 5 o 4 años ya, no recuerdo Pero le damos la cordial bienvenida a Chica Z desde Argentina ¡Hola! ¡Qué lindo, qué emotivo! Me gusta ser emotivo Un chico sensible El leer tanto anime y manga Muchos ojos Ah sí, el Shouhou me tiene mal El de Orimiyal anteriormente que estrenó la temporada pasada Ah sí, muy bueno Hermoso, junto con otro Estaba viendo otro De la chica que estaba ayudando a como un gamer a salir del De la bukuja Tomosaki-kun, puede ser Ajá, ¿ese? Sí, sí Pero ya no pude pasar del capítulo 6 No, es que está muy bueno, te digo Está muy bueno, tenés que terminarla Sí, no, es que tengo varios pendientes Igual el de la temporada anterior no es Shouhou Pero es un... Es el anime de Estudio Wit El de Vivi No sé si lo has visto Ah, sí No, no lo vi Pero sí, sí vi un poco de las imágenes nada más Con ese anime me quedé en el capítulo número 7 igual Porque es demasiada información Mucho que procesar Uy, Tokio Reverse No Se tiene mal Tokio Reverse es como... Es un tema aparte No, sí, es demasiado bueno ¿Cómo estás? Cuéntame Por ahora todo bien Todo tranquilo Ahora está lloviendo Se largó lloviendo Eso te iba a decir Si había frío Había aire No, acá ayer estaba a 24 grados Que parecía que eran 30 Uno me da horrible Y... Todo mal Y ahora se... No sé, estaba feo No iba a llover todo ¿Viste? Y se largó a llover Hace un frío Uy, no Es igual aquí más o menos Un día está caluroso El otro día está lloviendo Y es como que muy cambiante Sí, no Es que esta semana en realidad O sea, estamos en invierno Entonces debería ser tanto calor Pero era muy pesado ayer Pero pesadísimo Bueno, de por sí Ya estamos en un año loco Así que... Sí, no Ya se puede esperar, ¿no? Nos faltan los ovnis nada más Y listo Ay, no Que no me quedan eso Ah, solo que sean saiyajines, ¿no? Sí, eso sí Pero que sean buenitos Ahora te venía un estilo Un estilo mapa Mapa O Raditz, ¿no? No, no, no Eso no Erradicarte Prefiero a... A Kiave ¿A Kiave? Ay, chulo Kiave ¿Cómo? Eso vamos a estar hablando Al respecto de... De este podcast Porque queríamos empezar Con algo que los dos Sintiéramos amor y cariño Y obviamente ¿A qué les sentimos cariño? A Dragon Ball A Dragon Ball, obviamente ¿Cuántos años llevas viendo Dragon Ball? Cuéntame Ah, no sé De los... Cinco años Por ahí, más o menos Siempre me acuerdo O sea, lo tengo fijo En la memoria Que mi mamá Estaba planchando Tras mío Y yo viendo la tele Viendo Dragon Ball Desde chiquitita Sí, sí Después con los años Lo retomé más... Más grande Pero sí, sí De chiquita ¿A ti no te pasaba eso De que, por ejemplo Ibas a la escuela Y te perdías dos, tres capítulos Y ya llegabas a la escuela Y ya iban evolucionados Pero no te importaba Tú solo que querías ver Era el... Sí, no, igual Dragon Ball Sí Pero igual era como re-spoiler Los títulos de los capítulos Ah, no, eso siempre fue así Pero uno de chiquito Casi no le pone coco a eso No, no, no Pero ahora Cuando lo ves de grande Sí, pues Alto spoiler Me estaba comiendo Ajá, alto spoiler Correcto Esos nombres ahí No, qué brutal No, recuerdo Que cuando yo iba a la escuela Me juntaba con un grupito de amigos Y hablábamos mucho de Dragon Ball Y que a la hora del recreo No sé si allá hay como una hora de receso Sí, sí, sí Va, en la hora del recreo Pues jugábamos A que ser Goku Y a mí ¿Qué personaje crees tú que me daban? No me daban a Goku, obviamente Ay, no sé Mira, tenía de dos O me daban a Mr. Popo No sé Eso es racista Eso era racista Sí O me aman a U No Sí Bueno Pero No está tan mal igual Por lo menos U Pero Mr. Popo Pero Mr. Popo No me jodan Ay, no, qué malo No, sí Pero daba Daba el caso Daba el caso Pero bueno Vamos a hablar un poquito Sobre lo que está pasando De Dragon Ball Obviamente se anunció Una nueva película, ¿no? Sí En el Comic Con Descendió Así que lo anunciaron No nos dieron mucha información Igual nos mostraron Tres, cuatro personajes Y nada más O sea, nos dejaron Trepampa y la vía Como se dice acá En la nada Sí, pero El personaje que está apareciendo Ahora en pantalla Él Que no sé ni el nombre Porque no sabemos ni el nombre No, no Si es como una especie De superhéroe Yo le puse Nombre Cosa 1 y Cosa 2 No me jodan Yo le puse Cosa 1 y Cosa 2 Porque bueno No sé su nombre Es como No sé Parece como una especie De robot O a lo siguen Las cabezas Un poco raro No creo que sea un robot Se ve más Sí, es como raro Me habían dicho Que se parecía mucho A un personaje De Dragon Ball Legends Que es Más o menos El casco Y la vestimenta Es un poco parecida Así que por ahí La habrán extraído De ahí Vamos a tener que buscar Esa imagen Para compararla Porque realmente Ahorita Pues no sé ¿Te gusta ese diseño? Aunque dicen que Es como un diseño No oficial ¿Cuál? ¿El de la Cosa 1 y Cosa 2? Ah, el de la Cosa 1 y Cosa 2 Así digámosle Sí, no, igual Es raro Porque no te da pinta De que puedes ser un enemigo Pero tampoco puedes ser un aliado Vendrán de algún otro planeta Es como que No te dan mucha pista Dijeron Bueno, estos son los personajes Y ya está Va, excepto que Muestran a Pan Ya de una edad De unos 5 años Más o menos Creo que es lo más importante Y eso es lo más interesante De todo esto Porque aquí ya Obviamente ya creció Trunks y Goten Sí Pan se ve como De una edad de 5 o 4 años Y actualmente en el manga Pues todavía siguen pequeños Sí, no, eso es lo raro ¿Hasta qué momento Van a avanzar En la saga de Granola? Es que, ¿sabes qué? Yo tengo un conflicto Porque muchas personas En Facebook En Instagram En todos lados Andan diciendo Que, pues El final de Dragon Ball Dragon Ball Z Donde aparece ya Goku con Ubi Y que se vuelve su maestro Y todo, ¿no? Tiene que ser Porque tiene que ser Y todos llegan a ese A ese punto De que ese va a ser El verdadero final Que Akira Hector Yama Se va a quedar con ese final Pero antes de todo eso Pues todo lo es súper, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Crees en esa teoría O crees que habrá otro final? Podrían hacer el mismo Pero reescribirlo No ser exactamente igual Por ahí cambian algunas cosas O algunos personajes Tengan otros diseños Porque más o menos Nos guiamos con ese final Para llegar a Z Porque súper sería relleno Antes del final de Z Son los cinco años Juegos que se alargaron Bastante Porque ya no son los cinco años Que no se ven Goku y Vegeta Sino que Es como pasaron Mucho más tiempo Parece Sí, demasiado Incluso había Como una teoría De ahí No sé si lo escuchaste O leíste En algún momento Donde por qué Trunks y Goten No crecían Los tipos O sea, siempre se mantenían De siete, nueve años De chiquitos No, no la había visto ¿No? No, no, no La teoría Bueno, no es teoría Más que todo dicen Que los Saiyajines Tienen como una etapa De crecimiento Donde en cierto momento Se basan en Dragon Ball ¿Por qué? Porque Goku Teniendo once años En Dragon Ball Era pequeñito Sí, sí Y ya cuando pasó ¿Cuántos años pasó Cuando ella volvió Va a reunirse con Picoro Con Krillin? Creo que pasaron unos cinco Y ya se miraba Como de veinte Sí, más o menos Sí, sí Como pegó el estirón Pegó el estirón horrible Pero ya se miraba Bastante mayor Entonces dicen Que eso va a pasar Con Goten Trunks Posiblemente Sí Sí, tendría sentido Porque digamos Que son más longevos Los Saiyajins Correcto ¿No? Y Goku Mira, ¿cuántos años Tiene este tipo? Tiene más de cincuenta Y de alrededor De los cincuenta Está reviene Y Vegeta Tiene más todavía O sea Y sí ¿Y cuándo se llevan De ellos? Tiempo sabroso Y se llevan Más o menos ¿Qué? Seis años Entre ellos Más o menos Sí Un poquito menos Ponele Porque ahora El de Broly Goku Sí, sí Sí, ellos sí Tienen la misma edad Creo yo Sí, ahora Más o menos Sí tendrían La misma edad Ponele Qué sé yo Se llevan Uno o dos años A diferencia De lo que nos mostraron En Z Que parecían Mucho más La diferencia Sí, correcto Pero bueno ¿Qué crees Que Especulando Porque obviamente No tenemos Ni un guión Solo tenemos Las imágenes Que están viendo Ahorita en pantalla O sea No tenemos nada El diseño de Krillin El diseño de Picoro Y el diseño de Goku Pero podemos hablar Sobre El aspecto Que ha levantado Mucha polémica El CGI Sí El tema de Seji Ojalá Que no sea Totalmente Seji No estoy en contra Seji Porque es Seji Que está bien hecho Digamos que está bueno Pero no quiero Que toda la película Se sea Seji Yo tampoco Yo tampoco Sería muy raro O sea No quiero ver a Goku Ahí muy computalizado ¿Se puede decir? Sí Sí Algo así computalizado No Imagínate ver a Vegeta Y que salga mal O sea No No Prefiero mil veces Lo que hizo Shintani Con la animación 2D Combinándola con una en 3D Sí 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 Un poquito por ahí Notan La parte de Broly Y Gogeta Ahí como que fue muy raro Cuando rompe la dimensión Ahí en 3D fue un poco Pero el nivel de Seji Ahí no estaba como al 100 No Pero estaba decente Sí Estaba bien O sea Pues Yo Dije Wow No Sí Había muchos momentos de la película Que estuvieron muy buenos La de primera persona Cuando Broly ataca a Goku Y lo tira contra la montaña Y parecías que vos mismo Lo estabas haciendo Estaba muy bueno No Estaba demasiado brutal Realmente como te digo Yo no quiero Que sea la película 3D Porque Incluso Terminarían de destruir La esencia de Dragon Ball Con sus animaciones Sí Pero estoy animation Y le gusta arriesgarse No sé si has visto Por ejemplo Los últimos capítulos de Digimon O sea Se están arriesgando bastante Sí Viste Aparte dijeron Que van a implementar Nueva tecnología Y todo eso Digo No Tengo miedo Todo da miedo Porque ¿Qué nueva tecnología Le puedes agregar a una película Que de por sí Va a ser exitosa Porque va a ser exitosa ¿Quién no la va a ir a ver? Decime Sí, sí Pero si termina siendo Una aberración de animación No Puede ser La tumba directamente Claro Y digo Bueno Si no estoy mal En la primera película De Dragon Ball Super Ahí sí se excedieron Con el CGI Sí Ahí se notaba más Se notaba bastante Ya con la resurrección De Freezer Pues ya no se notaba mucho Pero todavía existía Ahí estaba Ah no Sí La resurrección de Freezer Ya con la de su La de Broly El CGI seguía Pero ya desaparecía O sea No era tan Sí No había Se ve en esa parte Donde tú dices Donde como que rompen La cuarta dimensión Y pues ya están peleando En un lugar raro Y ahí sí se nota bastante Pero si te pones A analizarlo ¿No? Sí, sí No En esa parte Y cuando hace como El poder ese Como No me acuerdo ¿Cómo era? Como esa especie De globo de energía O esa expansión De energía Sí, sí, sí Y cuando expande El Globo de energía Acabo de inventar una palabra Y esto A todo a su alrededor Y se nota que Bala y dice Por a fondo Broly Sí, sí Eso Ahí sí también Se vio el CGI Pero no me molestó O sea Creo que fue bastante sutil No, no, no Pero sí El mini trailer Que nos presentaron Se miraba hasta como Algo laggeadito El Goku No sé Puede ser que sea La presentación De cómo se vería No como que va a ser El CGI de Goku No sé Puede ser cualquier cosa Toy Animation Te puede sorprender Con cualquier cosa Dame un minuto ¿Pero cerramos la parte? Pues sí No Por lo menos Por ejemplo La que hicieron Última La de Sailor Moon Me gustó mucho Con lo que hicieron Con la animación Y ojalá Que tenga algo parecido Esa fue la que Se estrenó en Netflix ¿No? Sí, sí No, no la he visto Está muy buena Se basa más En el manga De Sailor Moon Y quita bastante El relleno De lo que es La serie Que en realidad Si te pones a pensar Es bastante corto Sailor Moon Tiene mucho relleno O sea que La película es como Una remasterización De los capítulos Sí Del arco Digamos Algo Sí, sí El arco de Death Moon Lo hacen en dos partes Ah, interesante En vez de hacer la serie Digamos De cristal Sí, de ser un cristal Pero en dos películas Oh Pues bueno Tengo que verla La animación La verdad está muy buena Porque es como Actual Pero tiene Un poco de los 90 Entonces es como Que se ve más Limpio Que por ejemplo En Sailor Moon Cristal Que hicieron Toy Animation La animación Era muy mala ¿En serio? Sí Al principio Si eran muy delgadas O sea Las Sailor Scouts Eran muy delgadas La cara de Serena Era muy rara O sea No me gustaban Los primeros capítulos Ahí vamos a estar Colocando las imágenes Para que vayamos Viendo las diferencias De animación Sí, sí Y las que está tocando Casi está aquí Porque realmente Como te digo Yo soy Vi la serie De anime Anteriormente La antigua ¿No? De Sailor Moon Pero de aquí Ya no me he actualizado En Sailor Moon Porque como salen Animes a cada rato Pues me centro más En los animes Que salen Que en los antiguos Como por ejemplo Solo para darte un ejemplo Estoy viendo Haikyuu ¿Quién no ha visto Haikyuu ahorita? Y dije yo Porque nunca me he sentado A ver Haikyuu Y vaya joyita La que me había perdido Lo que pasa es que Es difícil Un espocón Digamos Los de deportes Es raro Que uno triunfe Ya Aparte de los antiguos ¿No? Como Slamduck Y todo eso O supercampeones Creo que es como que Haikyuu rompió Un poco eso también Claro No A mí me está encantando Pero volviendo A la animación Que estás tocando De Toy Animation Pues esperemos Que sea algo así Parecido a lo que Estás hablando Que hicieron con Sailor Moon Sí, sí Que Lo tan temido Y tan No sé Temido ¿Se puede decir? No, no, no Encuentro otra palabra Sí, podría ser temido No sé si decirle así O qué Digamos Todo lo que Yo me bloqueé No, digamos Que ojalá Que Toy Animation Tome la mejor decisión En la animación Que va a ser Para La Super Super Hero Eso es demasiado Interesante Ahora Tocando otro punto Otro punto Ya fuera De la animación Porque llevamos Bueno Es que Incluso me gustaría Saber tu opinión ¿Qué crees tú? Porque Toy Animation Actualmente Se está decidiendo Por una película No por una serie Y tienen Tienen de dónde Agarrar para una serie Sí Creo que Les resultaría No sé si más fácil Trabajar en una película O sea Darlo todo más En una película Que una serie diaria Que le tomaría Muchísimo más tiempo Y no Estar presionado Por llegar al capítulo Que tiene que ir El sábado Digamos Y no estar corriendo Pero al final de cuentas Creo que O que tú crees Que es por la Presión también De los nuevos shonen Como Kimetsu no Yaiba Jiu Jitsu Keisen Que han anunciado Películas Y que chicas Mira lo que pasó Con Kimetsu no Yaiba Una locura Sí Con piota aquí A nivel mundial Entonces ellos Se ven como que Presionados también A romper Ese récord O llegarle Digamos Para mí O sea Si Dragon Ball Tiene que competir Con los shonen nuevos Es así Aunque Dragon Ball Tenga Mucha más historia Que Jiu Jitsu O Kimetsu Son los animes actuales Y los que están rompiendo Como así Sentakisha Y todo eso Y ellos tienen que Darlo todo Para que Dragon Ball Sea vigente Es que Yo siento que Dragon Ball Va a ser vigente Sin necesidad De tanta Tanta cosa O sea Tú le sacas una serie A Dragon Ball Todo el mundo La va a ver Todo el mundo Gente que incluso No vea anime Se tira a ver Dragon Ball En japonés ¿Me entiendes? Sí, sí Pero para mí Más que nada Con los nuevos shonen No pasa eso Obviamente Con Kimetsu no Yaiba Pasó algo raro Porque la gente Primero vio la película Y después se tiró A ver la serie Y gracias a la pandemia Pues creo que Kimetsu no Yaiba Fue un boom Sí, eso también Pero si no hubiera estado La pandemia Si no hubiera estado Lo de la película Kimetsu no Yaiba ¿Tú crees que hubiera Llegado al punto De ser tan reconocida A como es ahora Y que Toy Animation No se haya forzado A hacer lo que está haciendo En mejor Apostar por una película Y no apostar por la serie Que yo siento que Por una serie Nos da más contenido A nosotros Que lo disfrutamos Mucho más No estoy diciendo Que una película No sea mala Pero una serie Al menos yo disfruto Más una serie Al menos en mi criterio ¿No? Sí, no, obvio Para mí igual Kimetsu sí Para mí fue arrastrando Fama Y le ayudó mucho La película También obviamente En el tema de la pandemia La gente estaba Mucho más en casa Como que se dieron La oportunidad Y yo sigo Por ejemplo Youtubers Que son españolas Que viven en Japón Y está plagado De cosas de Kimetsu Los nenes Tienen cosas de Kimetsu Tenemos que ir Algún día a Japón Sí Tengo que dejar De ser pobre Para esto Tengo que quitar Tres riñones Aunque no los tenga Pero voy a Japón Había lugares temáticos De Shujutsu Y así Había un montón de cosas Y obviamente Allá La publicidad En Japón Es muy importante Y mientras más reconocido Sea Más importante Va a ser No, claro Y es que Dragon Ball Aunque sea Muchos dicen Que los tres pilares Del Shonen Pues no entra Dragon Ball No sé si No lo has visto Dragon Ball Viene siendo como El Shonen El papá De los Shonen ¿No? Sí, sí Está bien El papá Para mi Quintena no debe De competir Pero si tiene que Estar vigente Como dices tú Pero se acerca A otro gran monstruo Y para mi Aunque Obviamente Sigue siendo vigente Porque muchos chicos Que lo siguen viendo Se tiene que adaptar A la nueva era Cosas que es Más difícil Siendo el anime Que es Y hay cosas O chistes O que antes podía ser Y ahora no El horario Que tiene también Que es a las nueve De la mañana Y eso A nosotros Por lo menos Nos jode Por el tema De la censura Claro No Y digamos que En ese aspecto Dragon Ball Siempre ha estado Pues regido A lo que Las cadenas de televisión Le dan Dicen Pues bueno Te damos este horario Y ellos pues Tienen que limitarse Incluso ya con la sangre Con la censura Como dices tú Y todas esas vainas ¿No? Incluso con la animación La animación de ellos Pues te has dado cuenta Desde que empezó Super Hasta donde estamos Actualmente Que es donde quedó La película de Broly Acá me ha ido Como experimentando Con cada Variante De De animación Que ellos tienen Pero creo que Aún no han hallado La animación Que necesitan O que quieren Y por eso Siguen experimentando Y quieren seguir Experimentando Con la animación Dentro de esta película ¿Por qué te lo digo? Un ejemplo muy claro La animación De Kimetsu no Yaiba En la película Cuando Rengoku Está dentro De Del tren Y empieza A moverse Se puede decir Toda esa parte Es animado Por 3D Es puro CGI Y no se nota ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Entonces Yo digo que Toda la animación Se siente en la presión De hacer algo Igual O mejor Eso sí Eso es verdad Pero lo que tiene Así lo veo yo Sí, sí Lo que tiene es que Si es verdad Que fue cambiando La animación De muy malo Algo muy bueno El capítulo 5 Creo que Sí Para mí El torneo Del poder Fue lo que salvó Dragon Ball El torneo Del poder Lo salvó Unos buenos capítulos Ahí Lo salvó Porque O sea Hasta la aparición De Trunks Dragon Ball Super Es como que No sabía Para dónde ir Sí Es que Rehizo el reboot De las dos películas Que fueron al pedo O sea No había necesidad De hacerlo Tranquilamente Podían Se lo podía saltar fácilmente Sí Para mí Desde que salió La de Porque la película Y la serie No se llevan mucho La de la resurrección De Freezer Tranquilamente Podrían haber hecho La continuación De la saga Trunks Porque las escenas Sí Empezar con la saga De Trunks Sí, sí Porque las escenas Supuestamente Que eran eliminadas De la resurrección De Freezer Aparecía Trunks Podrían haber hecho Tipo un universo Barbel ahí Algo raro Sí Tranquilamente Diciendo bueno Tipo post créditos Haber puesto La escena de Trunks Y después En la serie Sacarlo ahí Justo Tendría todo el sentido Del fondo Pero no todo No todo No todo fue malo Porque al final de cuentas El villano De la resurrección Perdón De Trunks La saga de Trunks Sí Eran Incluso yo siento Que son mucho mejor Que los Bueno en el torneo Del poder No tuvimos villanos Pero sí tuvimos Una historia Digamos que fue Más filosófico Ah Algo filosófico Que incluso Yo lo poste A ver en Instagram Y es como que Sí O sea más Tiene razón Digamos Bueno Tienen pensamiento Que podríamos tenerlo A todos Sí Eso es como De tocarlo Es una onda Light Shagami Light Shagami Algo así Algo así Ya es un dios Sí No era Aprendiz A dios Sí Sí Pero bueno Ya él se creía Un dios Ahí Todopoderoso Ahora solo toca Esperar a ver Con qué nos sorprende Dragon Ball No No hay ninguna fecha No hay ninguna fecha Como un tráiler En específico Que va a salir O algo que va a salir No No había salido nada Solamente decía 2022 Y nada más Es como que No dieron muchas Especificaciones Solo donde vivía Picoros Que yo pensaba Que vivía con Gohan Ah sí Yo igual Pensé que vivía con Gohan Y ven la casita Re cute Es muy lindo No Sí Tremenda Pero yo Yo dije No Aparte vive cerca El monte de Paus O sea cerca Donde vio Goku Está ahí nomás Ajá Sí sí Pero sí Yo pensé también Que vivía con Gohan Y que Pan Hay un montón de fanarts De Pan y él Que son re lindos ¿Ah sí? Sí sí Son muy buenos Es que Picoros la cuida ¿Verdad? Sí sí Ya de bebé O sea Imagínate ahora Que tiene 4 o 5 años ¿Cómo pasas de ser Un villano Así súper malote A cuidar un bebé A cuidar una bebé Y bueno A cuidar la bebé Sí La reivindicación No Es como la evolución De Vegeta ¿No? Sí sí Como pasas a destruir Planetas A salvar el planeta Sí Y ahora Destruir todo lo que él quiera Sí Aunque en este manga Pero es que tenemos que hablar En el manga en algún momento Es que Hay muchas cosas No sé si quieres hablarlo En este podcast Sí vamos a hablarlo ahora O en otro No ahora Porque es que Si tocamos en manga Este es tendernos horrible No importa ahora Ahora ¿Quieres hablar del manga? En el caso le cortamos No, sí, ya La primera parte de tu canal Y la segunda mía O no sé cómo Sí, volvemos Bueno Hablemos del manga Sí Estoy nervioso Espera a ver ¿Te vas a tomar agüita? Porque esto se viene fuerte Ok El manga Bueno ¿Qué te pareció Hasta el punto De donde vamos? Bueno Pero ya desde la saga Moro Ya me estaba gustando mucho Ya de por sí Que me metan A los patrulleros galácticos Que me Abran un poco El universo ahí Ya me gustó Porque yo quería saber más De los patrulleros galácticos Y a mí me lo dieron ahí Ajá Sí Incluso De los ángeles Y todo eso Sí, sí Es como que Tenés algo más No sé Algo más sobre la historia Algo que te expanda Un poco más el mundo Y eso está demasiado interesante Porque Veníamos Teniendo como El manga Moonlight ¿No? No te daban más Que solo No sentías tensión Y batallas Y ahora pues Desde la saga de Moro Incluso Moro no es un mal villano No No Y aparte No sentías la tensión Como antes Y en este La de Moro Fue Creo que bastante importante En ese sentido Aunque No me gustó Que revivieran A Merus A Merus Sí Porque ya tenía Como alto final épico Se murió Ahí Se puede transformar En el Digate No Con COVID Entonces como que Wow Y aparte se murió Súper épico Diciendo Cuida el universo Que yo protege Que protegí Eso es como una frase Muy Muy Característica También Del androide Número 17 Bueno Tenía una onda así Y yo dije No Es súper épico Aparte desapareciendo ahí Y Goku mirándolo Tipo Éramos Best of friend Y te la Y te la terminan cagando Con No Lo revivimos No Y apareció en la nada Como un mortal Y dices Yo lloré por ti ¿Cómo pudiste Hacerme esto? No Te juro Que esa cena Yo lloré Yo me puse re mal Porque yo no quería Que se muriera Y después de la nada Se volvió inmortal Y yo digo ¿Eh? Por tantas lágrimas ¿Dónde van a ir? ¿Quién me las va a pagar? Pero eso siempre ha pasado En el anime, ¿no? Y en las mangas Siempre En Dragon Ball Siempre pasó En el corazón Y en Dragon Ball Es que Es el problema con Dragon Ball Siempre te van a revivir Los personajes Sí, sí Es como que tienen miedo A matarlos No sé por qué No sé No sé Realmente Mira Sí dolería mucho Como por ejemplo Que me mataran a Vegeta No Mi Dios Ahora no Pero Si vas No sé Como que le vas a dar Un buen final A ese personaje Pues dale Sí Ahí creo que Ahí la cagó Y que El final De la saga de Moro Fuera tan abrupta La sentí muy rápido Sí Demasiado rápido Fue como Pau Listo La conclusión De La premisa De Moro Estaba interesante Porque Moro No era un Un peleador ordinario O sea Él no se regía Por su fuerza Se regía por su magia ¿No? Pero Conforme se iban pasando Los capítulos Y Moro se iba haciendo Mucho más fuerte La magia iba desapareciendo Y se miraba más Que tenía más fuerza Sí Que magia Sí, sí Utilizaba más la fuerza Ajá La fuerza Entonces yo siento Que ahí fue como Un declive de personaje Porque Eso era Lo esencial Del personaje La magia Como ellos Iban a lidiar Con la magia Pero al final Terminan dándole Un power up Horrible a Goku Terminan dándole La conclusión Que obviamente Le dieron a Moro Pero dejaron Por un lado La verdadera esencia Que tenía Que te habían dicho Que tenía Moro Sí ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí Sí entiendo Se rigió más por la fuerza Que por la magia Sí Eso es verdad Y que Sí Al punto de enloquecer ¿No? Sí, sí Y Vegeta Que se había aprendido A la partición Del espíritu Y le subió Para el carajo No Es que Es que Yo odio eso Se mató Se mató dos meses Ahí clavado En el palo Este No Mira Yo no quiero Que pase esto Este mes que viene Con el capítulo Que viene del capítulo Porque se viene O sea Se ve súper épico Y anteriormente También se veía Súper épico Ah Vegeta La partición De poderes Y todo eso Genial ¿No? Tú decías Vamos a tener Dos o tres capítulos De Vegeta Dándole En la madre A Moro Sí Pero no tuvimos Ni cuatro páginas No Eso es verdad Porque Ahora está muy épico Muy Imponente Ahí con El arito De Dios Y todo Que se yo Pero No sé O sea No tendría sentido ¿Cuánto le va a durar? Que Granola le gane O sea No tendría sentido O sea Voy y rompo Todo Toy Animation No Aquí todavía Hay más historia Porque En algún punto Para mí es que lo baje De una patada Y le digo Mirá flaco Yo no te vengo a matar Ni nada por el estilo Yo soy tu amigo Soy tu aliado A mí me dijeron Que había alguien malo Yo vine acá Con Este tarado Si eres a Freezer Te doy a Freezer Si lo querés matar Mátalo Empáralo Por algún lado No me importa Actualmente Creo que Granola Sí puede matar a Freezer Sí Yo creo que le daría pelea No sé si llegar a matarlo Pero No sé Aguantó a Broly Muy loco Así que no sé Es que Freezer ya Tampoco no es un peleador Que se rige solo por su instinto Ahora entrena Sí Y eso más peligroso Y eso no lo hacía Sí Por eso llegó al nivel Que estaba En Dragon Ball Super Broly ¿No? Y aparte ¿Qué estará haciendo Freezer? O sea ¿Dónde está? Solo nos dieron Un primer cameo En los primeros capítulos De la saga de Granola Sí Que estaba por ahí Que los medios Lo mencionaron Y sonaba como que Medio conquistando planetas Sí, sí Que estaba arruinando Los planes Y los quita Eso es lo que A mí me sirve Una gran pregunta ¿Cuántos planetas Tendrá el universo? Ya no sé Porque si no estoy mal Se destruyeron Decían como veintipico En Super Peugeot Y no puede ser Que sean tantos Pocos planetas En un universo No, incluso Si nos ponemos Así a analizar todo El universo 7 Estaba entre los 12 universos Más Más despoblados Se puede decir Sí, digamos Que era el peor Porque no tenía muchos planetas Ajá Era como que el peorcito ¿No? El peorcito era el 9 Sí, estaba entre el 9 El 9 era el último Que era el de Sidra Le dio Sidra Y el penúltimo Era el de nosotros Sí La decepción Somos unos débiles No, pero esto es culpa De De Kaioshin De Del día de la destrucción Que no hicieron nada Así que no sé Sí, débiles Pero bueno A lo que Vamos Freezer Fijo Figo Ahorita están drenando Estos capítulos Del manga Están demasiado Interesantes Más porque Vamos a tocar El tema de Vegeta Como veníamos hablando Sí, sí O quieres hablar Del un trencito Porque el un trencito De Goku También está Sí, sí Podemos intercalar Un poco No sé No sé Hablemos de Vegeta Primero Esto es de Goku Sí, sí Primero Vamos a dejar Ajá, sí Bueno El aura nuevo Que tiene Vegeta Incluso no tiene Un nombre En específico Más viene siendo Como la misma Transformación Que tomó Topo En Dragon Ball Super Sí, sí En el torneo El poder Es básicamente Lo mismo Sí, es como O sea Todos los bautizaran Como que es el poder Del Hakai Pero Ajá No tiene un nombre En específico Supongo que En lo que El capítulo Venga Se va a revelar El nombre Pero Vegeta Y Bills No son tontos Viendo Viendo que O sea Por ejemplo Topo aprendió Ese poder Lo utilizó Pero Vegeta Sobrepasó Ese poder No teniendo Ese poder Aún Aprendiéndolo Me imagino Que él ya sabe Canalizarlo De una manera Donde que Nadie lo podrá O al menos Alguien como Granola No podrá Pasar sobre él ¿Sí me explico? Sí, sí No, sí me imagino Vio las debilidades Del poder De esa fase Tuvo que Perfeccionarlo No se ve perfeccionado Porque creo que No está perfeccionado No, no creo Para mí es como Que Está como Una fase Preliminar Tipo como La señal Del ultra instinto Sí Básicamente Así lo veo yo Porque No creo que Lo haya dominado El toque Todavía Pero se ve mejor Que el que tenía Lo que usaba Topo Sí Aunque me hubiera gustado Tipo que le aparezcan Los símbolos De Dios De la destrucción Los tatuajes Sí Los simbolitos Porque había visto Fanarts y todo eso Que se veía muy bueno Ah, no he visto Fanarts Lo pasé de que pasé Sí Sí, vi varios fanarts Así con el símbolo De los dios de la destrucción Incluso un video Que estaba muy bueno Que es de Utilizando la transformación Que hizo En la de la Resurrección de Freezer Pero poniéndole Laura Violeta Ajá Estaba muy bueno Se veía genial Ah, ese fue el que compartiste En Instagram Hace poco, ¿no? Sí, sí, ese ¿Como un gif? Sí, sí No, ese gif Pero había otro video Después te lo paso a doble Ah, ok Bueno No, imagínate que Que así con los simbolitos Y todo Y se le rompe el traje A Vegeta Y sale con esos simbolitos No, hubiera sido épico Todavía tiene el traje Por ahí Se le está medio rotito Por ahí aparece Sí, todavía lo tiene Pero imagínate Que lo hubiera roto todo Así Sí No, igual para mí O sea Estando así Creo que Lo puede derrotar A O por lo menos Noquearlo No le va a matar Ni nada Pero Noquearlo a Granola Me parece que Lo va a lograr Entonces expectativas Para el capítulo que viene Yo quiero que lo Que lo noquee Y le explique Qué está pasando Que fue toda una Estratagema De los quita Y traerlos a ellos Sí, es que Eso es lo que me gusta De Vegeta Él no solo llega Como Goku A Ah, te voy a romper la madre Ni siquiera le preguntó No Vegeta viene Dale Dale Vale Goku Date Y yo me analizo Qué está pasando No, y aparte Él se fue Y investigó Se hizo La detectiva De Conan Ahí Ah, se tiró La detectiva De Conan Ahí, viste Uh, hay una huella Oh, por Dios Acá había Soy Hintz Sí Pero no recuerdo Haber invadido Este Sí, nada Aparte es como Era muy chiquito En esa época Porque eran unos Cuarenta y pico de años Antes de que explotara El pelotabellita Entonces Él era chiquito Así que no tendría idea Y aparte ¿Por qué la tienen Que pagar ellos? Sí, ya solo Quedan como dos Yo, o sea Si fuera Vegeta Lo noqueo Le explico Mirá Yo soy príncipe Así que te vas A bancar un toque Te vas a quedar Quintito Y te voy a explicar Lo que está pasando Claro Pero no sé Igual Vegeta Igual Vegeta Es más de los puños No sé si voy a explicar Pero Aunque dijo Vegeta Que si él seguía Con esa actitud Pues lo iba a matar Sí Igual es como que Tiene todavía Sistinto asesino Pero creo que Lo sabe aplicar En el momento Ya como que Él lo piensa Más antes De hacer las cosas No, claro Y por eso Siente como Haz confianza En este manga Vegeta De poder utilizar Su poder Sin restricciones Porque Primero que nada No esté en un planeta Que le tenga cariño O amor Sí, o sea Si explota Le chupa un huevo Dale, vale Pito O sea Démole, ¿no? Pobrecito Los habitantes Altos temblores Pobrecito Ay no Mis niños Está muy chiquito ¿Se parece a las Grupa Upa O algo así Que son como Salamandras chiquitas Sí, como salamandras Sí Medio Son muy cute Sin menos raros El diseño Pero bien compraría Yo una figurita De ellos Para tenerla de colección Sí, no Creo que obviamente Siendo más confianza Porque no es su planeta No tiene que rescatar a nadie No tiene que pensar En salvar a otra persona Dice, bueno Ah, esta es la mía Que Goku Me vale Goku Que está medio desmayado ahí Que me importa Bueno, sí reaccionó Ya al final del capítulo Cuando ya Vegeta se puso en serio Sí, sí Que le Como que se le abrió la herida Y tipo Ah Ah, sí Como que reaccionó Sí, sí Ahí no, me ha redolido Se la apagó la PC Por un rato Sí, no Como que quedó medio Ok, se despertó ¿Viste? No Pero vamos a esto Mis expectativas Para el manga De la próxima semana Ajá Claro Claro, me gustaría Que Vegeta Le diera un par de golpes Bien puestos Y que igual Lo sentara Y le dijera Mira, no soy tu enemigo Soy No tu aliado Pero Contame ¿Qué te está pasando? Te puedo ayudar ¿No? Mira, yo se soy a Jin Pero no estoy en contra tuya Ajá No estoy en contra tuya Porque incluso Vegeta ya se está dando cuenta De que algo Hay algo raro ¿No? Ya más con los Que los llevaron a ellos Incluso desde que se subieron A la nave ¿No? Sí, sí A la nave Y Vegeta se dio Es como que ¿Y por qué tienen piscina? Sí, ¿por qué todo Tanto lujo acá? Ajá, correcto O sea, aquí hay algo A Goku le das comida Y él está contento Y no pregunta Y estos Hace poco estaba viendo yo Dragon Ball Z-Kai Que lo están pasando Cartoon Airworld Y aunque sea Z-Kai Le dan Una personalidad Muy diferente A la cual tiene Actualmente Goku En Super Y en Y en el manga Sí, sí Entonces se siente Como un retroceso De personalidad Dentro de Goku Sí, es como que Está más inocentón De lo que era antes Digamos Sí, porque por ejemplo Con Cell Sí se confió Porque se confió Pero estaba serio Sí Y él sabía lo que estaba haciendo ¿Me entiendes? Mientras en otros En otros aspectos Aquí es como que Dame ¿Qué quieres? Ah, ayuda Va, está bueno Te ayudo Pero dame esto Igual el de Moro Él como que Pensaba un poco más Las cosas incluso Por momentos Pero ya no mucho No, asco Lo pensaba un toque Pero no tanto Bueno, ahora Hablemos de Goku Sí, sí ¿Qué te parece Esta de que Ya puedo utilizar El Ultra Instinto No al 100 Porque no al 100 No, no Para mí No llega a utilizarlo Al 100 Todavía O sea Sí pasa la primera Y la segunda barrera Del Ultra Instinto Perfeccionado Pero no está Perfeccionado Yo siento que no No Porque ya Alcanzaría el poder De un dios Entonces es como Que es más complicado Ya como ¿Quién enfrentaría Goku ya A esta altura? Incluso yo siento Que el Goku Perfeccionado En Ultra Instinto Estaba mucho más Badass Sí Cuando peleó con Jiren Que con ahorita Que peleó con Granola No sé si Pero para mí En el sentido De que Tenía algo Por qué proteger Digamos Contra Jiren Acá no O sea Él vino Porque le dijeron Bueno Nos ayudás con este tipo De acá De este planeta Y nada más Era como más Un desafío Con Jiren Era O salvo mi mundo Que yo mismo Cagué Básicamente O nada O sea Nos morimos todos Era como que Tenía que hacer eso Y era mucho más serio La situación Claro Y a ver ¿Qué pasa con el poder Del Ultra Instinto? Porque actualmente Perdió Perdió No el poder Obviamente Pero sí Es como que Bueno Me derrotaron Ella en Ultra Instinto Y eso es como que Al menos yo tenía Como el Ultra Instinto El poder más fuerte Y la base más fuerte En el cual uno puede aspirar Pero si le ponen Fácilmente así Que no es fácilmente Porque Granola Tuvo que sacrificar No sé cuántos años De su vida Para tener el poder Que tiene Eso también Tienen Tres años Decía algo así No sé cuántos años Le quedan Le quedan tres años Creo que algo así Pero él iba a ser Muy longevo Sí, sí Pero O sea ¿Te imaginas la Siempre me imaginé Algo súper loco Que Granola sea Hijo de un Zayajin? Ganó El hijo de un Zayajin No sé por qué Siempre me Pero me Volvió esa teoría Súper loca De wow O sea De que La madre sea Del planeta Ese serial Y que Sea padre Padre Zayajin No sé No sé Pero siempre Me se me creció Eso por la cabeza Por la cantidad De poder Que acumula Sí Porque no hay Como Bueno A los Zayajins Los pintan Como los seres Más fuertes Del universo ¿No? Sí, sí Entonces Los otros No sé Un Zayajin Mezclado con una raza Porque viste que O sea Vegeta No sé si el Z Había dicho alguna vez No me acuerdo De que Siempre La raza Zayajin Si se mezclaba Con otro Con otra raza Se hacía mucho Más fuerte Sí Es por eso Que Gohan Y Goten Y Trunks Llegaron a ser Super Saiyajin Muy rápido Sí, sí La frustración Pobrecito Pobrecito No Mi pobre Gohan Sufrió mucho Pero Creo que para mí Es de esa parte Porque no lo concibió Ya que En el momento De que Goku Había obtenido El Super Saiyajin Sí Entonces Creo que ahí Le costó más Pero Sí tenía el poder oculto Y Muchos quieren De vuelta A Gohan Pero Yo creo que Ya no lo van a volver A revivir En el sentido De darle un trasfondo Como antes Sí, no creo O sea, no creo Depende de la situación En la que esté Creo que ahora No es necesario No, actualmente no Ahora no es necesario Y él está feliz Con su vida Y su vida de paz Y tranquilidad ¿Para qué le vamos a joder? Sí, claro Entonces creo que No hay necesidad De traerlo de vuelta Pero sería interesante Volverlo a ver A las andadas Pero con Un poquito Mucho más De seriedad ¿No? Sí Ojalá que aparezca En la película Pero Para mí tiene que aparecer O sea, si aparece Pan Tiene que aparecer Gohan Sí, cierto Al menos Lo que me intriga Es saber De a qué se trata Superhero Es que eso está raro Porque Incluso el nombre Superhero O sea Superhéroe, ¿no? Sí, sí, sí O héroe super O sea, no sé Cómo quieras decirle Superhéroe Pero Goku nunca se ha catalogado Como un superhéroe Él lo dijo En su capítulo Cuando peleó con Jiren Incluso es un antihéroe Goku Ajá Bueno, yo peleo Por la justicia Pero por mis amigos Sí, sí No peleo por la paz mundial ¿No? Es como que La paz mundial Le da igual Sí, sí Eh, que se jodan todos Sí Que no No es como que Se va a poner una capa Y va a ir salvando A quien Se le ponga en el camino No Sí, no Gohan, sí Gohan fue En su momento El gran Saiyaman Ajá Pero ¿Por qué Superhero? Sí, eso es lo que me intriga Porque Y aparte mostrarnos A cuatro Que cuatro personajes A Picoro Pan Krillin Y bueno Cosa 1 y Cosa 2 Pero Después O sea Es como que No nos dieron mucha información De lo que se va a tratar No hay nada No hay nada No hay nada Vos decís Bueno Nos dieron una sinapsis Nada O sea Que conformate con el título Y listo Es que el nombre Más Yo pensé Que iban a anunciar Como una nueva línea De Dragon Ball Super ¿Cómo se llama el juego? Dragon Ball Heroes Ajá Dragon Ball Heroes Entonces dije Bueno ¿Qué es eso? Pero no Cuando dijeron No, es una película Entonces como que ¿Qué? Sí, es que muchos se confundieron Pensando que era Dragon Ball Heroes Sí Y está rarito A ver ¿Con qué nos sorprende Akira Toriyama? Porque Akira Toriyama Está bien metido En el proyecto Sí, supuestamente Según los productores Es como que Es el proyecto Que más está metido Debe ser que le gusta Mucho la historia Sí Que incluso Está metido Desde que Empezaron a desarrollar La película De Dragon Ball Broly Sí, sí Super Broly Sí, aparte O sea Ya de por sí Darle una historia A Broly Me gustó mucho ¿Te gustaría Que apareciera Broly En el manga Pero un poquito Más ya? Yo creo que Más adelante Ahora como que Está muy fresco Todavía ¿O crees que está fresco? Yo siento que Ya debería aparecer No sé Porque O sea Vos decís Bueno Pasó cierta cantidad De años Pero parece Como que No es tanto tiempo Bueno Pero también Hay que ubicarlo En una situación Que se lo necesite También O sea Es como Lo que pasa es que Está muy roto Broly Demasiado Entonces Es como Está a nivel de Jiren Según una encuesta O sea Es como En qué momento Lo vas a usar Por si El personaje De Jiren Está roto También Y bueno Pero él es como Que está en su universo Es como Que no Si no lo incluís No pasa nada ¿Viste? ¿Te encantaría Ver una pelea De Broly Con Jiren? Tú Para romper ¿Te imaginas eso? Para romper La dimensión No Esa fuera lo que era No Sería muy Sería muy loco Bueno Eso solo puede pasar En Dragon Ball Heroes Ojalá Dragon Ball Heroes Pasa todo Yo le perdí El hilo a Dragon Ball Heroes Yo ya me perdí Ya no sé En qué momento De la vida Porque es como Que pasan muchas cosas Te meten un montón De personajes random Te reviven A un montón De personajes Que no sabes De dónde salieron ¿Y estos quiénes son? No Revivieron a Cell Que no sé qué Que viene a ayudar Pero después viene El Hearth Y después que no sé Nada Es un quilombo No, yo me quedé En capítulo 17 No sé por cuántos Yo como lo voy subiendo En el Instagram Entonces es como Que más o menos Le voy tomando la onda Pero es como que Es medio raro Es que de Dragon Ball Podemos hablar un montón De cosas Si es que Hay un montón En serio Es que es verdad Hay un montón Esta es manga La película Las películas Incluso podemos hablar Incluso del Del Dragon Ball Normal Dragon Ball Z Las comparaciones De los doblajes Sí, no Hay un montón Pero tú has subido Reacciones De los doblajes ¿No? Sí, sí También Yo he visto algunos He visto algunos A mí me da risa Ver las caras De los De los españoles Sí, sí Así como que En serio Porque esta parte En latino No tiene que ser buena Y de repente Ay, no Tío Oye, tío Pero mira, tío Es verdad Es muy gracioso Porque Lo que pasa Que el doblaje Español Sufrió un montonazo En Dragon Ball Z Es espantoso Después lo fueron Modificando En Dragon Ball Super Se escuchó muchísimo Mejor Pero lo que es Z Hay cosas Que son aberrantes Vos decís No No quiero ver más esto Hay un grito Hay un grito Que no sé si es Gohan Cuando se transforma En Super Saiyan 2 En Español España Sí, sí Que perdón Perdón, españoles Pero no Horrible Pero no Parecía Parece como que Estuviera gritando Alguien No sé Sin ganas Sí, no, no Horrible Horrible, horrible No, por eso Es como sufrir mucho En ese sentido España Y ver lo que es el latino Decís, nada Esto es otro nivel Y no hay que menospreciar Porque al final de cuentas Tú estás diciendo Que actualmente Los capítulos Incluso creo que La película de Dragon Ball Super Broly Deben tener un buen doblaje Yo no lo he visto No, yo vi escenas De Dragon Ball Super La parte del migate No fui contra Shiren Y mejoró Mucho No te digo que es Lo mejor del planeta Pero se nota Que mejoraron bastante El que me encanta También es el Estadounidense Los estadounidenses Le pegan un poquito De Philly Sí, me gustan Los gritos Pero las voces Las siento como Muy raras No sé Como No estamos acostumbrados Como gruesa Tipo Vegeta y Goku Se escuchan igual Prácticamente A menos que Habías escuchado Habías jugado Los juegos de Dragon Ball En inglés En inglés No La mayoría Por ahí las ponían Con el idioma Original Bueno No entendía Pero bueno Lo ponían en el original Hay un montón De cosas Que podemos hablar De Dragon Ball En manga La película Vamos a terminar El año que viene Hablando de Dragon Ball ¿Cómo? Vamos a seguir hablando Hasta el año que viene Ah, claro Y no sé Y más Podemos pasar aquí Y más Más tiempo La verdad ¿Cómo te digo? Podemos estar haciendo Varios capítulos Solo visto Bueno Si les gusta esto Podemos seguir hablando No, claro Podríamos seguir hablando De cualquier tema En específico No solamente de Dragon Ball Sí, no De montón De anime Tengo un montón Para hablar De un anime Que está dando ahora Que tengo una bronca Tremenda A ver, ¿cuál? De Kanoyo Mo Kanoyo No lo he visto Vos te ves El primer capítulo Y te decís No, no puede ser Que esté pasando esto ¿Es en serio? Sí, sí En resumen Te lo digo Es de un chico Que sale con dos chicas O sea Que la novia Va, tiene dos novias En realidad Es medio poliamor ¿Viste? Yo procesando En mi mente ¿Cómo así? Dos novias No, primero El pibe tiene una novia De la infancia Todo re bien ¿Viste? Y después Una piba Se le confiesa Y le da lástima Y le da lástima Y dice Ay no Pero yo también Quiero salir con vos Tipo Y el chabón Es como que Me da mucha bronca Y después le va Y le dice a la novia Che, esta pibe me gusta ¿Podemos salir Los tres? Y le dice que sí Y el otro De tanto que le insiste Le insiste Bueno, está bien Salamos los tres Pero sigue siendo raro Y termina viviendo Juntos los tres Ah no Necesito verlo Quiero ver Pero me da mucha No, es que me da mucha bronca El chabón O sea, es muy sincero ¿Por qué? En muchas cosas O sea, le dice Bueno, perdón Bueno, para no Spoilearte todo Pero Sí El tipo es como Muy titón Muy intenso Es como que Decís Y una de las chicas Que sería la segunda novia Tiene poco humor propio No, no, no Tremendo Y aparte No es que van a ser dos Sino que van a aparecer más No, si Si nos va bien Es ondarem Pero es como que Quieren meter tipo El poliamor De las parejas múltiples Y ese tipo de cosas Oye, yo ese Ese término de poliamor Solo lo había escuchado En dos lugares Acá se usa mucho ¿Ah, sí? Pues yo no Yo lo he escuchado O sea, no es que se use Pero sí que se escuche El término, digamos Yo el poliamor Lo escuché En Acapulco Shore Es un programa mexicano Ah, mira No sé si los escucha ¿Sí? No No, pero bueno Y otro O sea, ahí Hace poco se estrenaron Unos capítulos De unos podcasts De unas personas Entrevistando a un chabón Sí Y el chabón diciéndole Pues es que yo tengo Una vida poliamorosa Sí Porque tengo tres Tres novias Sí Tres novias No me jodas Y tengo una hija Con una de ellas Y yo ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, eso ya es otro tema ¿Viste? Pero Es que se los atrever Porque el tipo decía Que tenía Tres novias Viviendo incluso En la misma cama Bueno La historia esta Es una onda Sí Bueno, tienen camas separadas Porque prometieron No hacer nada No hacer nada Porque es como que Una se iba a sentir Más celosa que la otra Y si, bueno Ajá Este tipo de cosas Porque No, me lo voy a ver No, míralo Yo leí capítulo 6 Y dije No, no puedo seguir viendo esto Mira, es que yo tengo Tengo un problema Con los animes harem Y los ecchi Sí Que no puedo No, este no es ecchi No tiene ecchi Pero en el sentido de que Ahora apareció una tercera Que se enamoró del pibe No sé qué le vio Pero se enamoró Y se empeñó Se le instaló en la casa Para enamorarlo Básicamente Porque le rechazó el pibe Por decir No, no Yo no puedo más Tengo dos novias Ya está ¿Viste? ¿Te imaginas que pasara eso Como en el anime de Rentager? Bueno Es No, pero el pibe es muy boludo Para hacer eso El de Rentager, ¿verdad? No, es muy Cazuja era Algo así, ¿no? Ajá, Cazuja Es muy boludo para hacer Este por lo menos Te es sincero Yo me identificaba mucho Con él No, y me da mucha gracia Porque el pibe diciendo La tengo que sacar ahora De la casa Porque por ahí Me termino enamorando de ella Tipo, boludo ¿Cómo le fue a decir eso A las chicas? Yo lo mataba Y lo cagaron a palo Las pibas Porque No, no Aparte se lo dice O sea Lo que tiene el pibe Es que es súper sincero Pero Demasiado sincero O sea Te dice las cosas como son Y ya Sí, sí No, se las dice Bueno Vamos a estar viviendo Los dos acá Los tres Para los tres Y aparte me da gracia Que la La primer novia Vive al lado de él Y la mamá Le dejó vivir con él Como si fuera nada O sea Que también está Metida la familia de él No, o sea El pibe vive solo Cosa Pero al lado vive la mamá No, no Al lado vive La familia de la novia Ah, la novia Y entonces el hijo El pibe Como tiene confianza con la mamá Dice ¿Puede vivir en mi...? Bueno, no me acuerdo el nombre de la chica Acá conmigo en mi casa Ah, sí, sí Dejaba Andaba Andaba a vilcone No, qué tremendo Tengo que verlo Tengo que verlo No, mirálo Porque te va a sacar la risa Bueno, creo que yo igual Vamos haciendo una hora Grabando Ya, una hora grabando Sí, sí Yo creo que Ya podemos cerrar acá Este primer podcast Creo que hablamos un poquito de todo De Dragon Ball Super La nueva película Sí, de animes Manga Y un poquito de anime Random Que por cierto Quiero Hacer un podcast Hablando Pero de Shengeki no Kyoji O sea Sí Desde que terminó La última temporada De Shengeki no Kyoji Muchos dicen Que muchos fans Se están olvidando del anime Pero no, no, no Nos estamos olvidando Solo como Me pasa que allá Al cerrar la historia Es como que No sé Hasta que venga la serie Va a pasar un tiempo Bueno Bueno, la serie se estrena ahorita Ya en diciembre, ¿no? Ah, no Principio de enero No, el año que viene Se estrena, me parece Sí, a principios de enero O febrero por ahí Sí, sí Estoy emocionadísimo Aunque Es que ya como ya sabes el final Entonces como que no lo quiero ver Es que ese es el problema ¿Será que le llegan a cambiar el final? No, no creo No, no, no No la van a tocar al final ¿Será? Sí, no, no Porque ha pasado Ha pasado Que cambian finales No, pero por mí no No creo que lo toquen Porque No estuvo Tan mal el final Tampoco Sí, tanta polémica Yo la verdad Me lo disfruté Y me tuve que leer en manga Por lo mismo Porque los spoilers Llovían en Sí, sí Aguaceros de abril O sea, el final está bien No es espectacular Ni tampoco es muy malo Lo que pasa es que Nunca vas a llenar Las expectativas de nadie Es que decime tú Una obra Que haya tenido un buen final Así que un final Que digas tú Qué épico Es que O sea, incluso en series Aparte de Full Metal Alchemist Sí Es que Que tiene un 10 Lo que pasa es que Incluso en series Siempre te queda debiendo algo ¿Sí? Sí, para mí que sí O sea, siempre Vos querés Uy, hay unos truenos Mejor vamos con No te me asustes Vamos cortando Vamos cortando Sí, porque va a pasar Una tragedia No se va a guardar el podcast Sí Tengo miedo de eso Voy a ir unos truenos Bueno, chicas Esta, muchas gracias Por aceptar esta Mera invitación De nada ¿Podemos grabar Posteriormente En otro capítulo? Sí, sí No hay problema Pero la otra Ya con cámara y todo Sí, sí, sí Es que no rinde bien Estas cosas Sí, todo va bien Va con cámara Son de pueblo Son de pueblo Y como YouTube no nos quiere ayudar Todavía Entonces Dale, dale Bueno, muchas gracias Por aceptar la invitación Algo que quieras decir Promocionarte No sé Bueno, espero que me sigan En Chicas Z 2.0 Que ahí subo reacciones Un poquito de todo Hablo de anime Así Muy Todo muy fresco Así que nada Espero que me sigan también ahí Y también Suscríbanse al canal De Mr. Panda Que también tiene muy buenos videos Gracias Que un día también Te voy a invitar a hablar Pero específicamente De tu canal Hablar de todo De tu desarrollo Como YouTuber Y el problemista Que tú viviste Tocando a fondo Más adelante Sí, sí, sí Porque no fue fácil Me imagino No, no, no Fue fácil No, pero bueno Vamos a tocar más Más pronto Muchas gracias Bueno, dale Por aceptar la invitación Ella fue Chicas Z Igual, ya saben Suscríbanse a este canal Busquenla en Instagram Que siempre estamos Subiendo contenido De Dragon Ball Muy bueno Y pues nada Solamente eso ¿Verdad? Sí Y nos vemos La próxima Y nos vemos En los que soy muy malo Despidiéndome Adiós Chao